Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos analizando la animación y el contenido del episodio número 2 de la tercera temporada de Mob Psycho 100. Les recuerdo que en el canal ya está disponible el análisis del primer episodio, junto al análisis de otras dos gran series del momento. Sin nada más que añadir, ¡comencemos! Luego de un episodio tranquilo e introductorio a la tercera temporada, Mob Psycho regresa con un impecable trabajo animado en su segundo episodio. La obra de One se caracteriza por tener buenas dosis de acción, pero también por tener un humor muy particular. El anime de Mob logró captar exactamente ese humor tan particular, agregando un trabajo excelente en la estética general del anime, la cual se acopla de forma impecable con la obra en sí, dotándola de mucha individualidad comparada a otras grandes producciones del medio, con elecciones gráficas únicas y que llevaron a las dos primeras temporadas a ser dos piezas de culto a la hora de recordar la década pasada. Este episodio fue uno de los más divertidos en lo personal, captando exactamente la representación de aquellos clichés y costumbres de los guerreros de ficción en El Cazador de Yokais. Desde esos planos panorámicos, mirando al horizonte o el vuelo de las hojas en cámara para dar más estilo a sus diálogos. También tenemos aquellos cortes y planos que son muy comunes de ver en animaciones clásicas de peleas con espadas. El capítulo se mantuvo bastante tranquilo durante todo el comienzo, no abusando de grandes escenas animadas, centrándose en aplicar los recursos gráficos habituales de la serie, dejando la calidad animada a exclusivamente ciertas secciones del acting de los personajes. La historia se continúa desarrollando de la forma que podemos esperar de Mob, con nuestro psíquico favorito experimentando y tratando de crecer personalmente con cada obstáculo social que se va haciendo presente en su camino. El hecho de que Mob quiera realmente hacer algo divertido e interesante para el festival, demuestra un crecimiento y empatía por el resto de participantes de este evento. Estas decisiones valen mucho en cuanto al desarrollo de personaje de Mob, demostrando que aquel niño que poco interés tenía por participar en cualquier club o evento, ahora mismo dejó de existir para dar paso a un Mob mucho menos inseguro y más abierto en cuanto a sus deseos y pensamientos. Y si algo destacó durante todo el episodio, fueron las transiciones de muchos planos y escenas. Desde el comienzo durante el discurso del cazador, podemos notar que se utilizan las hojas para realizar una transición excelente que nos lleva hacia el opening. Estas transiciones tan bien integradas las vemos muchísimo en todo el capítulo, sobre todo en el combate final. Las transiciones cumplen una función clave a la hora de conectar todo el combate de los psíquicos contra los reyes yokai, aprovechando el humo, vapor, energías, líquidos o el arrastre de ciertos cuerpos para dar paso a otros planos que nos traen escenas o secuencias totalmente diferentes. Y un detalle que me gustó mucho en cuanto a lo que es el dibujo, fue el pergamino del cazador pintado de forma tradicional. Creo que puede ser un trabajo que pase desapercibido para el público general, pero cualquiera que dibuje o diseñe piezas gráficas, creo que podrá apreciar la intención y la calidad del trabajo de esta escena en particular. El combate final es el momento clave que se lleva a todos mis aplausos, ya que demuestra una conexión excelente entre el talento de los distintos animadores responsables de este trabajo. Desde lo más obvio a lo más complejo, el trabajo de efectos, colores y luces continúa siendo el apartado más llamativo y único de esta serie, contando con elecciones gráficas muy bonitas que añaden mucha personalidad a cada momento visual de la pelea. El acting tanto en la acción como en el movimiento general de los personajes siempre se mantuvo muy expresivo y bien trabajado, aplicando arrastre en los colores y formas, manteniendo incluso la clásica acción de repetir extremidades o cuerpos para crear mucha mayor sensación de velocidad entre cada escena. De verdad, el anime de Mob es increíble en crear planos llamativos desde todo lo compositivo y del uso del color, creando contraste entre los colores opuestos como el rojo y el verde, contrastando mucho más con el brillo amarillo que nos destaca a Mob en el centro de la imagen. El super puñetazo del yokai oso fue animado por Yusaku Nagahama, aprovechando la secuencia para darnos un juego de efectos preciosos en el impacto del golpe de Mob. Es un corte bastante reducido en duración, pero se extiende si tenemos en cuenta de que Nagahama también trabajó en el corte del yokai oso, siendo reventado junto al otro yokai por Mob. Este momento final en particular es simplemente perfecto y muy llamativo. No solo vemos aplicado a los clásicos frames de impacto, sino que también vemos un primer plano del yokai oso en este mismo estilo de frame de impacto. Algo que destaca mucho y que no suele ser lo habitual en estos detalles animados. Además, luego de que el frame de impacto deja de estar presente en pantalla, el yokai oso mantiene su posición por un par de frames antes de salir despedido hacia el costado. Lo normal hubiera sido que luego de que el último frame de impacto desaparezca de imagen, el yokai saliera volando inmediatamente. Pero al mantenerlo un par de frames más antes de que eso suceda, lo único que logra es enfatizar mucho más la fuerza del golpe, haciéndonos ver que fue tal la velocidad del mismo, que la reacción del cuerpo fue incluso más lenta que la acción. Sin duda un corte exquisito que nos abre las puertas a una estrategia o accionar muy útil en lo que a animación se refiere. Finalmente, esto nos deja con la última gran secuencia que no es para nada algo menor. El despliegue en combate de Serizawa fue un corte que me provocó querer aprender a manejar esos ángulos de cámara tan únicos en todos mis proyectos animados. Es innegable cómo el animador Shuhei Fukuda consigue crear una dinámica increíble del combate continuo de Serizawa durante toda la pelea. Es increíble y demuestra mucho la ambición de los animadores por mantener la calidad y la belleza de la animación tradicional. Recordemos que MOV no posee absolutamente nada de CGI, ni siquiera para los fondos en movimiento, siendo una producción que celebra y mantiene aquellas visuales retro que impulsaron a toda una generación de animadores a querer formar parte de la industria. Simplemente un trabajo animado sin igual que, como siempre digo, sigue coronando, en mi opinión, a MOV como la mejor adaptación animada de los últimos tiempos. El segundo episodio de MOV Psycho mantiene un nivel perfecto en la presentación del contenido. No se descuida la trama ni tampoco la calidad de la animación, siendo esta última uno de los factores más atrapantes y bandera del trabajo de Bones con la obra de One. Sin duda sé que los futuros episodios lograrán convertirse en piezas únicas que nunca será tarde volver a visitar para aprender y encontrar referencias únicas de calidad. Díganme, ¿qué les pareció este segundo episodio? ¿Creen que MOV Psycho 100 consiga romper la internet como ocurrió en la temporada pasada? Cuéntenme todo en la caja de comentarios. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y no se olviden de activar la campanita para no perderse de los futuros análisis. Sin nada más que añadir, hasta la próxima.